Cuidado con esa cámara. Mi cámara. Escuchamos a, vamos a escuchar a Rina con un famoso merengue de Bavino, una de las cosas más hermosas que se ha escrito. Uno siempre dice, ya no se escribe así. Pero este es un merengue bellísimo que va. Un bolemengue, sí, él manejó mucho el bolemengue. Enamorado se llama. Yo me siento enamorado. Vamos a ver. Yo me siento enamorada como nunca lo sentí de tu cara de tu risa de tu forma de tu ser Cada día, cada noche Cada instante pienso en ti Tu recuerdo está conmigo Y me siento muy feliz Se asoman tus ojos divinos En las noches amargas y luz A traerme A traerme la villa escondida Que mi alma habrá de encontrar Soy feliz y enamorada Tan ardiente es mi pasión Que me quema Me arrebata La locura de tu amor Yo me siento enamorada Como nunca Como nunca lo sentí De tu cara De tu risa De tu forma De tu ser Soy feliz y enamorada Tan ardiente es mi pasión Que me quema Me arrebata La locura de tu amor La locura de tu amor Eso, cuantos años